Bienvenidos a N de Noticias. En nacionales, el Código de la Familia entró en vigencia este miércoles. Unos 300 niños marcharon para conmemorar el día que fue catalogado por la procuradora de la niñez Marta Toruño como un hito en la historia del país. Voluntarios de distintas instituciones realizaron una limpieza en las playas de Mazachapa. Se separaron desechos de plástico, vidrio y orgánicos para ser reciclados. En deportes, cientos de periodistas llegaron a la presentación del hijo de Michael Schumacher como piloto. El joven de 16 años realizó pruebas en la pista antes de competir en la Fórmula 4 en el circuito de Osher Levin. Un video que muestra a un policía disparando a un afroamericano ha aumentado la indignación por los casos de racismo en Estados Unidos. El oficial fue despedido y arrestado tras disparar al hombre que había sido retenido por llevar una luz de su vehículo rota. En Fama, una campaña busca evitar que las Kardashians se parqueen en Los Ángeles, California. El artista Plastic Jesus instaló letreros que prohíben el parqueo de cualquier Kardashian en la ciudad como una crítica a la obsesión con las celebridades. Para esta y otras informaciones ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.